Todo el mundo bailando, con el ritmo y el sabore, honorables, claro, honorables, claro Yo no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dice que va a matarla a tu sal Que porque un hombre le pagó mal, esta dura ya va a usar, se cansó de ser buena ahora, ella es quien nos usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental, ni seguir por otra mano llorar Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorándolo comienza a llamar Pero la dejó en buzón, será porque con otra está, fingiendo que a otra se puede amar Un cho pa' la pena profunda, y seguimos gastando la funda Otro cho pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormenten Ya no le copia nada, su ella no vale nada Se va pa' la tico cuando quiere perrear, pero se confunde cuando la empieza a tomar Ella se cura con cumbia, y el amor para tumba, pero a todos los hombres le zumba Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorándole comienza a llamar Pero la dejó en buzón, será porque con otra está, fingiendo que a otra se puede amar Yo no tiene excusa, no salió con su amiga, dizque pa' matar la tuza Es porque un hombre le pagó mal, que está dura y abusa Se acaso de ser buena ahora, ella es la que los usa Es porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otra mal no llora Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón Será porque con otra está, fingiendo que a otra se puede amar Si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón Será porque con otra está, fingiendo que a otra se puede amar Música 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 Música